Hola, ¿cómo están? Desde el escenario de la Bienvenida Musical empezamos una nueva emisión de Semana en Línea en compañía del sonido de Inuendo, banda a tributo a The Queen. Con diferentes actividades, incluyendo la Expo Novatos 2017, se dio la bienvenida a los estudiantes nuevos de la UCSC. Veámoslo en el siguiente bloque de noticias. La banda a tributo a The Queen fue la encargada de cerrar una jornada de bienvenida inédita preparada por la Universidad para sus nuevos estudiantes. La respuesta de los asistentes que repletaron el sector de estacionamientos fue una sola. Me pareció buena porque el grupo ha sido espectacular y buena convocatoria. Como para recibir a los mechores y a todo en general. Encuentro que es una muy buena actividad, así entusiasma a la gente a venir y sobre todo en sentido de la cultura, de la música. Está súper bien que la Universidad se abra a la cultura y que traiga artistas de diferentes tipos de música para poder mejorar la calidad cultural. La jornada, eso sí, comenzó más temprano. En un ambiente diferente, pero también de mucha alegría, los jóvenes asistieron a una misa, oportunidad en la que Monseñor Fernando Chomalí los invitó a aprovechar este tiempo de universidad. Tras la Eucaristía, los jóvenes pudieron conocer los servicios a los que pueden acceder en la UCSC en la Expo Novatos, donde además disfrutaron de juegos y talleres de mandalas, entre otras actividades. Se denota que el estudiantado lo ha tomado en forma muy positiva y para nosotros es también una instancia muy importante para dar a conocer nuestros servicios y también las instalaciones propiamente tales que ofrecemos en un sentido extracurricular al estudiantado. Una innovadora forma de culminar las actividades de Bienvenida para un nuevo año académico que recién comienza. Recepción en Buena es el nombre de la campaña lanzada en la UCSC en conjunto con el Instituto de la Juventud. Iniciativa que tiene como finalidad respetar la dignidad de los nuevos alumnos de Educación Superior impulsando un espíritu creativo en actividades de recreación y esparcimiento. Como bien sabe la comunidad, la Universidad Católica de la Santísima Concepción tiene en el centro de su quehacer a la persona y en ese sentido queremos transmitirlo desde el primer día a quienes se incorporan a esta casa de estudios, a nuestros novatos y demostrarles a través de la posición de la universidad de que nos interesa mucho que sean respetados en todos sus derechos. Participar de manera voluntaria, celebrar con responsabilidad, respetar la dignidad y los derechos son algunos de los consejos entregados por las autoridades para propiciar un sano ambiente. 100% conectados Toda la información que necesitas saber de la universidad la encuentras en nuestro sitio web institucional y en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube. Además, te invitamos a descargar la aplicación UCSC móvil donde podrás conocer tus notas, horarios, solicitar libros y mucho más. Disponible para iPhone y Android. En la UCSC la información en línea es fundamental. A mi espalda se encuentra el teatro de nuestra universidad donde destacamos dos actividades interesantes para esta semana. La primera es una obra de Fernando Rival Picni que se desarrollará a las 18 horas del día 22 de marzo y la entrada es liberada. Y la segunda nos trae todo el encanto del romance español con el conjunto Alimar que se desarrollará este jueves 23 a las 19 horas. La entrada tiene un valor de 3.000 pesos y 1.500 para los estudiantes. Renzo Varello es el jefe de la unidad de deportes de nuestra universidad y hoy es protagonista de personajes UCSC. ¡Conozcámoslo! 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 De fondo nos despedimos con la canción Sombare to Love aquí en el campus San Andrés Recuerda visitar nuestras redes sociales Que ahora están apareciendo en pantalla Nos vemos